¿Cómo están? Soy el Tigrerito Pequebu, aquí de regreso nuevamente y estoy aquí para traer esta reseña del Congreso Internacional de Biología de la Conservación 2017 en Cartagena, Colombia. Va a haber muchas sorpresas, muchas prácticas. Estamos en un taller de National Geographic para enseñarnos a contar ciencia. Así que les traigo la reseña y vamos a ver qué pasa.